Música ¡Fuera, fuan! ¡Fuan! ¡Se viene a hacer un disco! ¡Fuan! 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 Papito papá, papito papá, papito papá, papito papá, papito papá, los chicos también, los chicos también, vino con soda, vino con soda, chacarera del monte. Papito papá, 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 papito pap Un hogarito de la tierra, la pata siempre amanece. Hoy ya que no voy a dejar, como suena mi palabra. Por el ritmo de la tierra, la tierra se abra. A la vuelta, a la vuelta, bailar chiquita. A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, bailar chiquita. A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, bailar chiquita. A la vuelta, a la vuelta, bailar chiquita. A la vuelta, a la vuelta, bailar chiquita. Gatito, 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 para bailar chiquita. Prueba, prueba, prueba. A la vuelta, bailar chiquita. 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 Se acaba, se acaba, se acaba Chau, 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 chau